¡Hola Cheyo Díaz! ¡Bébele! ¡Rafita Almazán! ¡Compadre Díaz! ¡Ándale compadre! ¡Gente de la escalera! ¡Compadre Díaz! ¡Compadre Díaz! ¡He venido para verte separado de honor que sí! ¡Compadre Díaz! ¡Compadre Díaz! ¡Familia Albiar! ¡Traigo mi ropa bojada! ¡Porque hoy estuvo yo lindo! ¡¿Qué más puedo hacer por ti?! ¡A la gente del Naranjo, oiga! ¡Compadre Díaz! ¡Compadre Díaz! ¡Compadre Díaz! ¡Compadre Díaz! ¡Compadre Díaz! ¡Compadre Díaz! ¡делa Díaz! ¡Compadre Díaz! ¡Compadre Díaz! ¡Me encerca tu pecho es de mí mi vida! ¡Me abrázarme que hay desde el frío! ¡Y a ti te demás se diré! ¡Compadre Díaz! ¡Compadre Díaz! Morena ya me despido Y ahora a la misma hora Nos volveremos a ver Eres florera hermosa Eres fumada rosa Eres florera hermosa Eres fumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz ¡Ándale! Ahí vienen los señores de caballo Bienvenidos, pásenle, pásenle Por ahí familia Ortuño de la Calera ¿Cómo va? José Juan, por ahí compadre